¿Y las monedas o las monedas? Bueno, sí, creo que la crisis del coronavirus ha acelerado muy mucho el cambio técnico y el uso de innovaciones digitales a través del mundo. No solo en transacciones financieras, sino en e-commerce y en el negocio de la conferencia. Hay tantos ejemplos que conocéis, pero sí, es un factor. Por ejemplo, en cash, we don't know, por ejemplo, who is using a $100 bill today. We don't know who is using a $1,000 bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. And also, we will have the technology to enforce it.